Oye, dice Ando relajado, bien tumbado, bien soltadito del cuerpo En corto yo me lo prendo Y ahorita ya ando contento Con mi carnalito jalándose en la guitarra Jota, jota Saqué del churro de botas La gente se me alborota Ando en el estudio y siento que yo tengo el bar Cuando yo estoy lleno de humo la nota Con la su voz Como un nivel forjándote un ojo Ellos suenan Juro de Arasoto Hey Y su compo más Ruiz Viejo Algo leve Por mientras vaya sacando ese pasecito de la lavada Blanca, nieve, polvo de hadas Saben que es lo que me encanta Con mi carnalito jalándose en la guitarra Jota, 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 jota Saquen el churro de mota La gente se me alborota Ando bien surdeado Por debajo del agua están los negocios Importantes barrios socios Saben que cuentan conmigo Saben que yo estoy al tirón Saben que yo estoy al tirón Saben que yo estoy al tirón La R Subtitulado por Jnkoil